Abraham Maslow nació en Nueva York el 1 de abril de 1908, hijo de padres rusos emigrantes y siendo el mayor de 7 hermanos. Durante su infancia, Maslow fue un niño bastante solitario, pasivo y le encantaba la lectura. Para darle gusto a sus padres, estudió leyes en Nueva York. De adulto y ya casado, se trasladó a Wisconsin, donde apenas comenzaba su interés por el estudio de la conducta, trabajando así con el psicólogo Harry Harlow. Una vez que por fin decidió estudiar psicología, al terminar volvió a Nueva York para trabajar con Thorndick en la Universidad de Columbia, donde le llamó la atención la investigación de la sexualidad humana. Maslow dio clases en Brooklyn, pero durante ese periodo se relacionó con muchos teóricos europeos que llegaban a Estados Unidos, como Alfred Adler, Eric Fromm, además con psicólogos de la Gestalt y Freudianos. Tiempo después conoció al psiquiatra Kurt Goldstein, que lo introdujo en la psicología humanista. Después de múltiples postulados y propuestas teóricas, Abraham Maslow murió el 8 de junio de 1970 a causa de un infarto.